Las autoridades de policía han logrado la captura de dos hombres de 23 y 30 años de edad que se encontraban rondando en una motocicleta con dos armas de fuego en su poder por el barrio El Campestre. En el desarrollo del plan Choque, el que la hace la paga seguridad con legalidad y el despliegue de la estrategia Semana Santa segura y con autocuidado, efectivos del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes de la policía del Magdalena Medio, en Barranca Bermeja logran la captura de dos personas de 23 y 30 años de edad quienes se movilizaban en motocicleta en el sector del barrio El Campestre. Mediante labores de patrullaje, la policía del cuadrante observa a los dos sujetos y los intercepta. Al realizarles un registro corporal, les hallan las mencionadas armas. Donde al practicarles una requisa, se le encuentran en su poder dos armas de fuego, un arma revólver calibre .38 largo y un arma de fuego calibre .32 largo. Estas personas dejadas a disposición de autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, estas personas presentan antecedentes por el delito de hurto y porte ilegal de armas de fuego, dejadas a disposición de autoridad competente, donde un juez de la República determinará la situación jurídica de estos capturados. Según la policía, estos sujetos presentan anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y hurto. En lo corrido del año 2021, han sido capturadas 70 personas por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Asimismo, se han incautado un total de 128 armas de fuego, de las cuales 34 han sido incautadas en Barranca Bermeja. Con estos importantes resultados, el Departamento de Policía Magdalena Medio demuestra el compromiso de mantener la tranquilidad de los habitantes de esta región, por lo que invita a toda la comunidad de general para que brinden información oportuna a los diferentes números del cuadrante a las líneas de emergencia 123 y 165 las 24 horas al día. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.